Una fiesta caliente, mi tierra, mi tierra de montañas, mi cabrón brinda nieve, mi tierra. Mi tierra tiene su sol, mi esposa que tu tierra, mi tierra tiene su voz, que lo desiste en tierra. Mi tierra, mi tierra, mi tierra. Dime tu, buena, mi tierra, mi tierra, mi tierra, mi tierra. Dime tu, buena, mi tierra, tierra de la que no tengo, porque es todo el camino. Acá, me puse, me puse, me puse, me puse, yo me puse, yo me puse. Acá, me puse, me puse, yo me puse, yo me puse, yo me puse. Mi tierra, tiene la luz, que desmares, que la que falla, que te creas. Mi tierra, tiene la luz, como quien tiene la luz. Amor de la libertad Que no se puede ni jugar Mi tierra Mi tierra Dimele qué Que yo no te vengo Dimele tú Buen amigo Que no te vengo Que no te vengo Yo siquiera te lo digo ¡Carlo! ¡Carlo!